El paseo de fin de semana familiar en altamar a bordo de un yate de pronto se convirtió en una historia de terror cuando el yate en el que viajaban se comenzó a incendiar. En él viajaban 10 personas, 3 mujeres, 3 niños y 4 varones. Los integrantes de la familia Esquivel Barrera y amistades que viajaban en el yate carioca pasaron minutos de angustia en la nave de recreo en espera de ser rescatados. Con sus chalecos salvavidas puestos, todos se lanzaron al mar de donde pescadores y turistas náuticos los rescataron. El yate de 40 pies de eslora y un valor de 1.5 millones de pesos se quemó casi por completo en altamar, frente a las costas de Chuburná, Puerto, al parecer por un cortocircuito y una falla mecánica en el compartimiento de máquinas. La información es de Gavino Sec Valle. La información es de Gavino Sec Valle.